Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deporte. Hoy les vamos a platicar de todo lo que ha acontecido este fin de semana y contarles de los Esmeraldas de León que el día de hoy se llevan un triunfo muy importante ante los Gallos de Querétaro en la Corregidora, su primer triunfo del año. Este es el resultado. Comencemos hablando de fútbol y es que los Esmeraldas de León anunciaron este fin de semana la contratación del tico Joel Campbell de una manera original. Fue durante la presentación de Emanuel y Mijares en el palenque de la Feria de León. Joel llega proveniente del fútbol italiano, donde estuvo con el Frosinone, equipo con el que había fichado recién en agosto de 2018 y con el que no tuvo mayor trascendencia. Esta es una nueva oportunidad para el costarricense, que recordemos, tuvo un gran mundial en Bransil 2014 y que tuvo su paso por el fútbol inglés con el Arsenal, donde no pudo consolidarse. Antes de llegar a la ciudad, Campbell mandó un mensaje a la afición leonesa a través de las redes sociales del club. Hola, soy Joel Campbell y quiero saludar a todos los aficionados de León. Estoy muy contento por esta nueva oportunidad, por este nuevo reto, por esta nueva experiencia de mi carrera. Estoy muy contento, muy ilusionado de estar con ustedes, de conocer el estadio, de los compañeros, a la directiva. La verdad que esta oportunidad me hace muy feliz y bueno, espero a lo mejor de mí y que disfruten de esta temporada. Ser fiera es un orgullo. Saludos. Y siguiendo con la fiera, hay que hablar de León Femenil, que ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, gracias al buen inicio que ha tenido en la liga, cosechando victorias y metiéndose entre los primeros lugares del campeonato. Este lunes reciben a las rojinegras del Atlas, que marchan en la tercera posición general, jugando a un gran nivel. Una de las líderes del equipo, Leti Vázquez, habló sobre el momento que vive el conjunto esmeralda y la competencia interna que se ha generado con la llegada de figuras nacionales. Desde la pretemporada, el profe nos dijo, este es el objetivo, pasar a Liguilla y después ahí lograr ser campeonas. Y creo que anónímicamente, pues, todas hemos estado, pues, unidas. Hemos mantenido como esa integridad de lo que significa el Club León y, pues, bueno, se nos han dado los resultados. Es bastante fuerte con mis compañeras, son grandes, les demuestran mucho en la cancha, pero eso es lo sano, compartir y competir sanamente con mis compañeras y demostrar cada día más para poder hacer esto. En esta jornada 4, la gran figura fue un tlacuache, así como lo oye. Un tlacuache que invadió la cancha de Luis Pirata Fuente en el partido entre Veracruz y Puebla, provocando que incluso el sonido local le pidiera con toda educación al marsupial salir del terreno de juego. Las redes estallaron en imágenes y memes referentes al suceso. Incluso la gente del Bayern Múnich en español subió una imagen hablando sobre el supuesto interés del club alemán por fichar el animalito. Gente de la Profepa capturó el tlacuache Jarochito, como fue bautizado, para revisarlo y determinar cuáles serán los cuidados. Los todos del Celaya se mantienen invictos en este clausura del 2019, aunque sin ganar en casa y con una buena actuación, empataron este sábado a un tanto con los venados de Mérida. Y para cerrar con broche de oro, no podría faltar el rally mundial que se disputó en Monte Carlo este fin de semana con la victoria del actual campeón del mundo, Sebastián Oguier, quien tomó así la ventaja también con el equipo Citroën. En la segunda posición finalizó el belga Thierry Neubil de Hyundai a poco más de dos segundos del francés, mientras que el tercer puesto fue para el estonio, Otanac del equipo Toyota. Vive la música en Foro Victoria, 27 de enero, Noche Sinaloense, 28 de enero, Banda Machos, 29 de enero, Los Invasores de Nuevo León, evento gratuito, o adquiere tu boleto de línea cero en www.ferialeon.com.mx Feria León 2019, sonrisas que dejan huella. Pues esta fue toda la información deportiva, los invitamos este lunes a las breves de la zona y también a que nos sigan la próxima semana aquí en la Zona Deporte, donde le vamos a platicar todo lo que aconteció el fin de semana. Le deseamos todo lo mejor y muchísimas gracias.